Total que no, por razones muy importantes, ¿no? Bueno, el sábado pasado ya comprobamos que efectivamente era una imposición del señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que ha burlado a los tribunales, a los jueces, en definitiva al pueblo español, y que ahora por un interés personal y particular, pues quiere salir indemne de esta situación. Han cometido grandes delitos, como malversación de fondos públicos, atentado contra la propiedad privada, contra la vida y la integridad física de las personas, pues queden impunes. Yo entiendo que como imposición nunca se puede admitir una amnistía en nuestro país. Que los socialistas reflexionen sobre qué acuerdo se propone aprobar. Con donación de 15.000 millones de euros. Yo que soy de la España despoblada, de un pueblo de Soria, carecemos de grandes infraestructuras, de autovías, de autopistas, de carrocarril, de grandes servicios médicos. Van a poner en una cruz el símbolo del partido.